Hoy veremos Sarcosuchus Imperator El Sarcosuchus Imperator que significa cocodrilo carnoso emperador, es una especie extinta de cocodrilo morfone o suquio gigante del género Sarcosuchus, vivió durante el periodo cretácico de la era mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años, en la zona que actualmente comprende el desierto del Sahara, fue un pariente gigantesco de los cocodrilos, tenía una longitud total de entre 11 a 12 metros, y un peso corporal aproximándose a las 8 toneladas, Las órbitas oculares sobresalían del cráneo y su hocico abarcaba 2 tercios de la longitud craneal, su mandíbula superior era más larga que la inferior, creando así una sobremordida, Al final de su hocico se encontraba la denominada bula, que en teoría esto podía servir como un potenciador de su olfato hasta ser un dispositivo de vocalización, para terminar este fue uno de los depredadores más peligrosos de esa época, porque combinaba sus mandíbulas con su enorme tamaño, volviéndose en una máquina de matar. ¡Gracias!